Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Hoy les traigo la predicción y el análisis del partido entre la Universidad Católica del Ecuador versus la ANUS de Argentina por la fase 2 de la Copa Sudamericana 2020. Pues empezamos con el gran arte, la ANUS viene de una gran forma, a este partido llega de un gran ritmo porque viene haciendo muy bien las cosas en la Superliga Argentina. Viene de estar tercero en la tabla de posiciones a muy pocos puntos del club atlético OCA Juniors y tiene un gran equipo. Tiene un gran director técnico que ya conoce al fútbol ecuatoriano que es Luis Udendía porque había dirigido en su pasado en Liga Deportiva Universitaria de Quito y quedó subcampeón del fútbol ecuatoriano en el año 2015. Pues la ANUS viene teniendo grandes posibilidades para enfrentar a la Universidad Católica sin ningún problema y como se inicia en Argentina yo creo que va a ser un gran partido para la ANUS. Va a ser la noche de la ANUS porque la Universidad Católica no viene de ritmo a pesar de que ha tenido partidos amistosos, pero en los partidos amistosos no han resaltado jugadores como los que están resaltando la ANUS. Porque la ANUS está jugando a la Superliga Argentina, en cambio el fútbol ecuatoriano está parado porque aún no arranca la Liga Pro. Entonces la ANUS puede abusar de la Universidad Católica en Argentina sin ningún problema. Pues vamos acá con Universidad Católica de Ecuador. La Universidad Católica de Ecuador viene como les digo sin ritmo porque uno arranca el torneo ecuatoriano, no ha tenido muchas bajas. Tuvo la de, bueno, una baja muy importante que fue la de su delantero Luis Amarilla que partió para el fútbol de la MLS y creo que era el equipo. Porque bueno, no era el equipo, sino era el 50% del equipo. El funcionamiento porque Luis Amarilla era un delantero recrack que todo equipo lo quisiera, sino que Luis Amarilla preferió el tema económico y por eso migró a la MLS. La Universidad Católica tiene grandes jugadores, muy ágiles, jerárquicos, rápidos, como el fútbol ecuatoriano siempre ha sido rápido. Pero le falta un poco de estrategia y definición, pues tiene un delantero que se llama Bruno Vídez y ojalá pueda reemplazar el vacío que dejó Luis Amarilla. En Argentina va a ser un partido muy difícil para la Universidad Católica porque, como digo, viene sin ritmo a este partido y la ANUS viene de un ritmo enorme. Porque la ANUS está tercero en la tabla de posiciones de la Superliga Argentina, mientras que la Universidad Católica viene hasta incluso perdiendo partidos amistosos. Y eso ha sido todo este video, amigos. Espero les haya gustado. Gracias.